Buenas noches ya. Bueno, en primer lugar, felicitar a los estudiantes es una muy buena victoria. La han trabajado para ganar y cuando un equipo juega mejor que tú, lo normal es que te gane y en este caso así ha sido. Creo que no hemos estado bien, hemos permitido demasiadas canastas fáciles, a veces incomprensiblemente fáciles, como es regalarle el balón al rival en mitad de la pista. Nosotros tenemos dos acciones más absolutamente claros de cumplir y para poder ganar un partido y hoy no se ha cumplido ninguno de los dos. Más rebotes que el rival, menos pérdidas que el rival. Entonces, a partir de ahí, se nos antoja complicado encajar 81 puntos, 27 en el segundo cuarto. Aunque bajamos la media de anotación de estudiantes, no es suficiente para poder ganar. Creo que Atencia ha hecho un partido francamente bueno en anotación. Larsen sabemos lo que es, algunas canastas, evidentemente también afortunadas, que esas también cuentan. En tiros de final de posesión y punto, no queda mucho más. Trabajar para mejorar y pensar en el siguiente partido, que es el que tenemos que ganar ahora. Sobre este intentar corregir errores y a partir de ahí, pues seguir. Esta es una liga muy larga y prácticamente acaba de empezar. ¿Preguntas? ¿Se ha decepcionado a Paco? No, para nada. Evidentemente no voy a estar aquí de Castañuelas. He perdido un partido, pero decepcionado no. Yo creo que lo hemos intentado y que bueno, hemos perdido por 11 puntos con canasta sobre la bocina. Y el equipo con poco acierto hoy, pero el equipo se ha dejado el alma para intentar recortar la diferencia. Ha tenido un punto brillante de estudiantes tremendo en el tercer cuarto, con tiempo muerto parándolo tal. Y aún así nos han metido ahí un par de aliups, un par de triples, que es lo que ha abierto la brecha grande del marcador. Pero el equipo ha seguido luchando y nos hemos vuelto a acercar. La primera vez que se han ido a 13 nos hemos vuelto a poner a 4, se nos han vuelto a ir a 11 y hemos vuelto a 6. Pero bueno, evidentemente hoy no estábamos para ganar. Creo que estudiantes han hecho más méritos que nosotros para ganar el partido. No, son partidos muy diferentes, pero son partidos ante buenos equipos, que no nos ciegue la pasión de lo que a veces nos gustaría ser y todavía no somos. Hay equipos que van muy por delante de nosotros en muchas cosas y indudablemente queremos igualarnos a ellos, pero a veces no se puede. Gracias, buenas noches.